Hola, traemos la nueva integrante de la familia, la quiere conocer, venga, venga para que la conozca. Gracias. Ay, qué hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Otra vez. Aquí le va a tocar ver crecer. Muchas gracias. Gracias. La otra niña brincando. La señora que nos ha ayudado por años en la yarda de su esposo. Mira. Bebé chimosa. Bebé chimosa. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó, mi amor? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó, mi amor? ¿Quién llegó, mi amor? ¿Quién llegó? ¿Ya miraste la bebé? ¿Ya miraste la bebé? Bebé chimosa. Bueno, mamá, la hermanita. La bebé es una hermana grande. ¿Quién llegó, mi amor? Mira, mamá ya no tiene la pancita más. ¿Y la de Leisa? ¿La de Leisa? ¿La de Leisa? Muchas gracias. Aquí está el resto. A ver, déjame ver tu cantante. A ver. ¿Cómo la veamos? Ya se le enseñamos a su esposa. Ahora le va a tocar ver la té. Ay, gracias a Dios. Mira qué chile. Ay, qué bonito besito para tu hermanita. ¿Me quieres mucho? La enfermera me preguntó si quería hacer el piel con piel. Y si lo hice. Con estos pechos pensaba que era yo la mamá. Tiene, sí, sí, sí. Pero no tiene leche. ¿Por qué? Le digo a la bebé, toda la lechita todavía te queda. Literal, quiero que se tome cada gota, pero ya. Chicas, y todavía no me fajo porque todavía estoy como que sangrando un poco heavy. Y he tenido un poco de dolor acá todavía, así que mandé a pedir una faja especial para usar pronto. Y ya como al mes me voy a animar como que ajustarme más y que no me moleste como que la faja así como ando como con dolor y sangrando y así. Pero vean, pronto les enseño mi faja que ordeno una que es más cómoda. Ahí voy. Chicas, les voy a compartir lo que ando preguntando en Google, lo que ando buscando. Que si le pongo calcetitas a la bebé. Y siempre le he puesto calcetitas a las bebés. Lo que pasa es que con la bebé sí me traumé porque cuando estaba así de chiquita yo le ponía calcetitas y un hilito una vez se le súper mega enredó en un dedito. Y era como que me dio tanto miedo. No llevaba cómo desenredárselo, cómo quitárselo. Fue como que todo un trauma. Entonces ahí ando buscando. Pero tiene los piecitos bien helados. Así que sí le puse calcetitas. Pero ahora le pregunto a todas las mamis que me siguen aquí. Ustedes le ponen calcetitas así de chiquititos a sus bebés. Acá se los dejo para que me digan. ¿Qué vas a preguntar? Hola. Chicas, les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que la leche, por ejemplo, en el hospital me dieron en familia las botellitas, las chiquitas que vienen con la, que la abres y le pones la tetera y se tira, ¿no? Bueno, eso no importa. La pregunta es, ¿ustedes creen que la leche líquida tape más, o sea, que se stringa más el bebé con leche líquida que con la leche en polvo? Todavía no le pregunto a Google. Primero le pregunto a ustedes. Mamás reales. Aquí denme su opinión. No sé si la líquida tape más que la de polvo o las dos por ser fórmula son pesadas y te tapen al bebé. ¿O qué piensan? Y les dejo otra queja ya en Snap. Vayan a Snap y déjenme saber. Déjenme saber porque fue horrible, fue horrible. En mi casa se respira felicidad. ¿Están contentas que llegó su hermanita? Puras mujeres, miren. Mira, somos puras mujeres. Puras mujeres van a ser. Chicas, esta es mi realidad. Sin el filtro. Me quedé dormida un ratito. Lo bueno que la bebé no más se levanta, come, bañar, duerme. Se levanta cada como tres, cuatro horas. Chicas, les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que la leche, por ejemplo, en el hospital me dieron en familia las botellitas, las chiquitas que vienen con la... Que la abres y le pones la tetera y se tira, ¿no? Bueno, eso no importa. La pregunta es, ¿ustedes creen que la leche líquida tape más, o sea, que se stringa más el bebé con leche líquida que con la leche en polvo? Todavía no le pregunto a Google. Primero le pregunto a ustedes, mamás reales. Aquí, denme su opinión. No sé si la líquida tape más que la de polvo o las dos, por ser fórmula, son pesadas y te tapen al bebé. ¿O qué piensan? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!